ser mis hijos, que la rompen todas, están en todos los detalles. Hacemos el equipo y charlamos con David. Vivi, en la operación Marcelo Dentice, la edición a cargo de Tony Esmoris, Toto Bernigeri, la coordinación Felipe Sánchez, coordinador de aire y productor ejecutivo Andrés Bombillar, la producción a cargo de Vicky Nazar Anchorena y Joaquín Vilaplana, en redes estuvo Gonzalo Rosas y Micala Maidana, locución en el informativo Alejandra Restizábal y el operador de rotativo Ricardo Artola. Perfecto, ¿cómo estás, David? Bien, muy bien, buen día, los estamos buscando. Vos estás muy de verano. Es que... Te envidio, te envidio. Así como calorcito, ¿eh? Ay, te envidio. Yo te juro, ayer fui a un templo, llegué a Martina a un bat a la noche, estaba toda la gente vestida de primavera. Y vos que fuiste con polera, ¿no? Yo estaba... Es que te quedan divinas las poleras. No, me puse una polera, pero me puse una pachemina medio de verano como para que nadie se dé cuenta que tenía... Es que yo cuando me pego faringitis, me pego 10 días de faringitis. Polera sin mangas, que no consigo. El otro día vi una chica, me encantó, estaba con polera sin mangas. La que tengo abajo de esto. Ah, ¿es sin mangas? Bueno, yo... No, me la mandé a hacer. Le mandé a cortar la... Me encanta. Preguntame todo lo que te digo. Bueno, ese look me encanta. Yo también soy muy de la polera. Yo necesito... Es que me quedo sin voz. A mí me da una farina. Yo ahora salgo, me voy a un lugar, me saqué el cuellito este, aire acondicionado, llego a la noche, me casi no tengo voz. Me desespera. Sí, sí. Me hiciste acordar que la llevaste a tu hija al templo. Bueno, esta semana fue año nuevo. Claro. Rollo Yaná. Y bueno, yo estaba laburando, entonces eso hace muchos años. No es que... Es una decisión personal. Digo, nadie me da con un látigo en el laburo para que no pueda faltar. No, claro. Pero bueno, es una decisión personal. Hace muchos años yo trabajo, hace muchos años trabajo de noche, entonces la fiesta judía, si cae justo un día que no laburo, todo bien. Y si no cae, no cae. Y si no, claro. Entonces lo hago el domingo. Entonces mis amigos go y me dicen, pero querida, es como hacer el 31 de diciembre, el 4 de enero. Es como maduro. Maduro que te hace la Navidad 7 meses. Es maduro. Es más o menos. Son muy maduro, claro. Sí, sí, sí. No, sé que yo, bueno, mi hija está haciendo todo el curso para el VAT, su papá es judío, ella decidió que quiere ser judía, entonces estamos haciendo todo el VAT, pero mi hija es tan amiguera que no solo tiene los VAT de las amigas del colegio, tiene los VAT de las de porlele sexto C, tiene los VAT, ¿no? De los varones. Varones VAR. De los hermanos de sus amigas. Claro. Pero claro, son tres días, dos días de templo, un día de joda. El de la mañana que van a los... Y este por adalta. Y este por adalta. Entonces el padre me dice, yo laburo los viernes a la noche, le digo, querido, yo ahora también. Claro. Y anoche me di cuenta que entre las dos fiestas electrónicas que había por mi casa, más que había ido al templo, parece que no. Igual me hizo bien, a mí me encanta ir al templo, me gusta, pero bueno, me tengo que levantar a las cinco de la matina, ¿no? Es lo mismo que ir al templo, llegar, cocinar, metí una pizza en el horno, toda una cosa. Las mujeres hacemos todo. De todo, sí. Vos ya los tenés grandes. Ya los tengo grandes, ya los tengo grandes. Pero bueno, ahora estaba, después de la radio voy al súper, la entrada para esto, para aquello. Ah, claro, porque mañana están celebrando. El domingo. Mañana, sí. Se conoció que era chavista. Y qué se come, por ejemplo. Y bueno, mi vieja. ¿Cocinás vos o tu vieja? No, es todo su poquito. Mirá, mi vieja trae el gefilte fish, que no puede faltar, con grain, ¿viste? Que es el rábano picante, que es la cosita roja, como que se le pone para darle. Es copa ese, me copan los pepinitos. Bueno, ah, ¿no ves? No tengo pepinitos. Yo me compré un frasco así de pepinitos el otro día. Esa es buena. Y te llena medio la mesa, ¿viste? Te decora un poco. Sí, te dibuja. Te dibuja. Mi sobrina iba a traer la jamallín. Ay, qué rico. Son como unas, digamos, como unas pizzetitas. Sí, con carne picada. Con carne picada. A mi hija le gustan. Yo las compro en Elweni. Sí, puede ser. Sí, compro ahí todo. Sí, ese creo que tiene cayer, ¿no? Elweni. Sí, sí, ahí compro la jamallín, compro los bollos de queso, de verdura, y compro otras cosas que no me acuerdo. Los Kipe. Los Kipe, que a mi hija le encanta. Que son como de carne picada. Como uno, sí. Y a mi perra también. Mi perra es de la cole. A mi perra. Yo cuando ya no sé qué hacer, digo, come Kipe Martina, come Kipe la negra. La negra le entra la comida judía, le copa. Como nosotros nos acercamos al mediodía, ¿no? Sí. Por la charla gastronómica siempre. Después, bueno, mi vieja después trae el pastrón, que es la carne de la carrerola. Qué rico. Y yo quería acompañarlo con farfales, que a mi familia le encanta. Me fascina. Creo que es más de, no sé si es de Pesach, yo soy medio burra también con la fiesta, porque tiene harina el farfales. Pero bueno, era con farfales. Me copa. Y no conseguí. Me copa. Y los busqué por Mercado Libre. A mí me gusta el falafel. Sí, pero es más cotur, ¿viste? Claro, pero cuando voy a Israel, si voy a Israel, el falafel me lo como en la calle. Claro, esos que vos decís. Están los mejores. Sí, pero es como comerte un choripán en la calle, que te puede dar miedo. Pero como hay mucha gente, me gusta de la calle, en el conito ese, y me fascina. Y ¿sabes qué pasa en Israel? Y lo dulce es muy rico también. Sí, es que en Israel no hay comida judía de la que nosotros conocemos, los ayquenas, sí, comida europea. Toda la comida que uno va a Israel y piensa va a comer es comida árabe. Claro, totalmente. Es comida árabe. Total. Vos decías los dulces, bueno, seguramente te referís a los árabes. Claro. La clava. La clava me fascina. Mi marido me carga, que no es judío. Le mandamos un beso a José. Sí, me dice, querida, tu familia, papa y cebolla. Claro. Es una porquería, papa y cebolla. Claro. Y digo, bueno, sí, es que es la comida de la posguerra, eran gente pobre. Era gente pobre. Entonces, sí, todo papa y cebolla. ¿Cómo se llaman esas? Yo me acuerdo que Berta se lo hacía a mi hija, la abuela paterna. ¿Los latkes de papa? No sé, viste que yo... ¿Era papa rallada con cebolla? No, es como un bollo, como con una sopa, como con un caldo, no sé cómo se llama. Ah, bueno, el caldo con las bolitas de los creídales. Sí, pero ¿cómo se llama? Las bolas de matzá. Eso, yo decía las bolitas de Berta, que no queda bien. Sí, las bolitas de la abuela. Las bolas de la abuela. Todo moderno ahora. Mis hijos para peces están, ¿la abuela traes de las bolas? Las bolas, el caldo con bolas. Pero bueno, por ejemplo... Me estaría haciendo falta un caldo con bolas. Digo, porque te comentaba... Pero el caldo con bolas, si vos vas a Estados Unidos, por ejemplo... En Estados Unidos me lo recomo el caldo con bolas. Y vos tenés a tu hijo, suponete que tenés un chico y tiene diarrea, perdón por la hora y el... Sí, y vos vas al pediatra. El tipo, ¿qué te dice el pediatra? Matzé Bol. Ah, mirá. Es la receta... Caldo con bolas. Sí. Al final... Te tapa todo. Nunca lo hubiese imaginado, pero yo pensaba que el efecto era contrario. No, 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 el caldo con bolas. Las bolas de matzá, es como el arroz blanco. Es como el arroz blanco, me encanta. Débora, ¿qué tenés? No, pero está bueno esto culinario, porque está bueno, vos lo festejas el domingo. Con consejos médicos. Yo fui al templo, a mí igual me encanta, ir al templo. Yo soy poco de ir al templo, ¿sabes? Soy poco de ritual así. Yo te voy mucho a la iglesia y mucho al templo, pero a mí me gusta ir mucho a la iglesia, soy muy católica, cuando no hay gente. O sea, no me banco tanto la misa, me gusta estar sola, como hablando con Dios, sola en la iglesia, y en el templo, que me lo explicaba Fada, que le mando un beso, el rabino, él me dice, es diferente católicos y judíos, porque vos vas a encontrar, vos vas a una iglesia, cuando no hay misa, y hay gente que está rezando. En cambio, los judíos, está siempre el templo lleno, no vas a encontrar un judío que esté en el, ponele, en general, un judío solo en el templo, ahí pidiendo, van todos, es como más comunitario. Y a mí me gusta, porque mi hija tiene un montón de amigas, y bueno, pero bueno, tenemos de acá a fin de año, tengo 25 vat. Temporada alta. Temporada alta. Y aparte los vestidos, el pelo, porque ahora quiere hacerse las ondas. Hacer la doctrina Sergio Massa, vas al templo y vas a la iglesia. No me lo mezcles a Massa, pero hablando de Massa, yo creo en todo, vamos a hablar hoy con Graciela Coña, además por todo lo que está pasando en el área de salud, viste el cierre del hospital psiquiátrico, qué está pasando con Lugones cuando llega en reemplazo de Russo al gobierno, el hombre de Santiago Caputo, vamos a hablar mucho de eso, pero me acordé por lo de Massa, ¿sabes qué? Me resultó muy desagradable durante toda la semana el reduccionismo que solemos hacer, que si vos vas a la marcha, porque considerás genuino el reclamo vinculado con la educación pública, ah, si estaba Massa y estaba Pablo Moyano, sos kirchnerista. Viejo, basta. No, total. No se puede así. Igual ayer lo hablaba con Andrés que nos juntamos los viernes con mi productor para tomar cafecito y repasar la rutina y todo lo que hacemos, y yo le decía que sentía, él me dijo que no, porque conoce a mucha gente que fue el otro día, yo le digo, yo sentí que fue más genuina la primera marcha, porque ya cuando se meten los políticos, que tienen todo el derecho, todo el derecho, pero de repente ves la foto de las banderas. Claro, porque la verdad que es una gran defensa y la verdad que está buenísimo ir, es más, a mí a veces me gustaría ir a algunas marchas, por ejemplo, y a veces no voy porque digo, se las apropian otros, eso es cierto. Es como incómodo, pero la verdad que, digo, está perfecto que la gente salga y la universidad pública, digo, la universidad pública hay que defenderla, es la educación. No deslegitima el reclamo que haya esas caras. Exactamente. A mí lo que más me jode es la lectura política después, reduccionista, que te hacen los analistas de opinión. Entonces te dicen, ah, no, como fue Massa o fue Moyano, si estabas tetas es kirchnerista, si estabas vos es kirchnerista, eso es funcional, vos querés que vuelva al populismo. Pará, mira, cuando Millet y Villarroel... El tres fantasmas no lo queremos, pero... Y cuando Millet y Villarroel votaron junto con Sergio Massa la propuesta de eliminar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, con la idea de que nosotros cualquier cosa que sea bajar impuestos la vamos a votar. Yo no le dije, ah, sos kirchnerista, funciona el kirchnerismo. Totalmente, total. Un poquito menos de... Eso hablábamos con Adrián Suárez recién. Claro, un poquito menos. Sí, porque si no es imposible. No, porque además se está desvirtuando la discusión de fondos, ¿no? Totalmente. Que hay que darla. Pero también el episodio de que, por ejemplo, que haya políticos, está muy bien, que haya diferencias, pero que, por ejemplo, que agregan a Rodríguez Larreta, que en general no tuvo nada contra la educación, y que más se vaya y que al contrario, habla de que, por lo menos, los que participaron en esos grupos, por lo menos, tienen un sesgo político muy marcado. Y después ese recorte también, son trucos un poco viejos que a nosotros también los periodistas nos hacen quedar mal, ¿no? Vos vas a la marcha y obviamente vas a encontrar un montón de gente que dice improperios, que agrede, que putean. Sí, claro. Solamente pones a esos, ¿no? A los que putean, a los que... El recorte. Entonces, si no, esta marcha es de gente que... Golpista. Totalmente. Bueno, Agota, agota. Te seguimos escuchando, Débora. Sí, sí, claro. Yo sé que siempre termino bien, pero me subo al auto, pasan 10 minutos, empiezo, me caigo. Ahora llego a casa, me doy un baño y por lo menos dos horas me tengo que tirar en un sillón. ¿Dormes un ratito? Tengo que, no sé si dormir, pero descansar mi cabeza, porque anoche no dormí. Pero igual estoy disfrutando como loca este programa. Es un placer. Es un día precioso. Igual después de descansar, no sé, date una vuelta por algo. Bueno, hoy está River. Paul McCartney. Eso te iba a decir. Mi hija va a ver a Paul McCartney. ¿Ah, va a ir? Va mi hija con su hermano, con la novia de su hermano. Así que esta noche tengo que empezar a comer, ¿cómo dijimos? ¿Cómo eran los caldos? Las bolas. Las bolas. Sí, toca comerme algún caldo con bolas porque ya lo mío es un montón. O las bolas sin caldo. Sería mucho mejor. Chau, nos vemos. Chau.